Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Habéis visto la rueda de prensa que probablemente será la última rueda de prensa de este entrenador que todavía tenemos, Ronald Koeman? Rajando del Barcelona, de todo, de Laporta, de todo y además tiene la cara de decir si yo tuviera a Messi, vamos a ver si con Messi y Griezmann el año pasado le han pintado la cara que no ha sido capaz de ganar ningún partido importante con Messi y Griezmann en la plantilla, cero autocrítica tirando balones fuera, excusas, excusas y excusas vaya sinvergüenza, vaya sinvergüenza de entrenador está demostrando está demostrando ser un sinvergüenza que ha destrozado a mi amado y a nuestro amado Barcelona y lo único que ha hecho pero bueno, ya es historia este entrenador y ahora viene lo bueno atención a esta noticia bomba de última hora fuentes cercanas al club aseguran que el Barcelona ya tiene nuevo entrenador si, como estáis escuchando, nuestro Barça ya tiene nuevo entrenador se trata de nada más y nada menos que de Xavi Hernández la misma fuente asegura que ya hay total acuerdo con Xavi que va a ser presentado el próximo lunes como nuevo técnico del Barça me parece una noticia fantástica porque sinceramente pienso que Xavi en esta situación en la que estamos ahora mismo es el mejor entrenador que podemos tener porque va a construir al Barcelona desde cero va a revolucionar a esta plantilla y seguramente no van a tardar en llegar los buenos resultados con Xavi estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a salir de esta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo